acabo de terminar el segundo vídeo de aliexpress cuando compré y todo eso y bueno ahora vamos a ver algunas cositas quédate porque te quiero mostrar qué es lo que llegó, cómo llegó y en qué estado llegaron las cosas así que comencemos Hola gente creativa qué tal soy Rodrigo les doy la bienvenida a mi canal aquí a un nuevo vídeo un nuevo set, algo montado simplemente para poder mostrarles las cosas que llegaron del aliexpress que llegaron todo en bolsas y hay que cumplir el proceso de desempaquetado así que para allá vamos pues yo no sé cómo hacen ustedes lo desempaquetado si lo hacen en sus casas o lo hacen no sé dónde este año 2020 me tienen prohibido desempaquetar las cosas que vienen de otro lugar dentro de la casa entonces tengo que hacer todo el desempaquetado de afuera y primeramente tuve que limpiar las cosas claramente con color o con lejía no sé cómo le digan ustedes tuve que limpiarla ya después de eso toca abrir los paquetes cortarlos con el corte pluma que nos regaló el tío para poder ya sacar todo el contenido que trae en cada caja los paquetes y poder ya de una buena vez mostrárselo a ustedes en este vídeo y aquí está todo lo que ha llegado porque compramos aliexpress y aquí como ustedes pueden ver todo esto es lo que ha llegado algunas cositas ahí para que ustedes puedan verlo de forma cenital vamos a dejarlo a un lado un momento y vamos a empezar a abrir de alguna cosita para que no sea tan molesto ok y lo primero que vamos a ver son estas cosas pequeñitas ahí que la pueden ver son estas se puede ver de mejor forma y son simplemente unos accesorios para poder poner arriba de las cámaras en las zapatas y que no se llenen de polvo podríamos decir que es una tapita o algo por el estilo y eso es todo así se ve y ya está simplemente para ubicarlo en la tapita compré de éstas 5 pero no recuerdo bien cuántas compré este porque si compré hace rato entonces bueno esta es una cosa lo segundo ya sería una tarjeta una tarjeta sd sandic de 32 gigabytes y la vamos a abrir al momento todo lo que ha llegado ya ha sido esto se ve de forma normal nada más la cajita y ahí está la tarjeta lo siguiente que vamos a ver son cositas pequeñitas que ahí ustedes pueden ver estas son cositas para poner en las cámaras de los computadores o en la cámara del celular no lo sé y simplemente se pega después se cierra o se abre la cámara una cosa que no sé para qué la compré pero aquí la compré la tengo y no sé qué uso le vamos a dar sin duda que lo vamos a poner en el computador grande y para que para que no nos espie el fbi o algo por el estilo lo siguiente vendría siendo esta este como un soporte para teléfono de la marca ulansi este yo lo vi acá en chile y estaba dos veces su valor o tres creo que tres veces cuando lo vi y es esto más que todo aquí se pone el teléfono se puede girar creo y tiene una zapata aquí arriba para poder poner lo que son un micrófono o alguna cosa quizás quizás andar bloqueando con el teléfono no lo sé pero lo puedo poner arriba de la cámara porque tiene para poner aquí el hilo del trípode puedo ponerlo sobre la cámara con esto que gira a presión ahí no es exigirá y bien y bien apretado entonces ponemos el teléfono aquí y podemos usarlo como un monitor accesorios que nunca está de más tenerlo y el siguiente accesorio de la misma marca colán si es otro soporte para él para el teléfono celular que esto se puede poner en un trípode y tiene una zapata acá arriba también en la misma marca en la presión es más barato este claramente ahí como lo pueden ver bueno este accesorio que les mostré venía con esta cajita que es el trípode de la misma marca ulansi esto no me acuerdo si lo vi o no lo vi cuánto costaba acá en chile no me acuerdo esto han sido los desempaquetados más rápido que he hecho porque en realidad no tiene mucho sentido mostrar tanta cosa ni nada sino que ahí viene con el sticker está bueno y aquí está el trípode es un trípode de plástico las patas son de plástico pero pareciera que fuera de metal la cabeza y ahí está y éste se pone aquí arriba incluso puedo usar este al parecer se puede extender pero no sé cómo a presión también a todo de la presión entonces la presión ahí con fuerza ahí se abre harto miren para poner el celular aquí dar bloqueando con el celular qué sé yo para un vídeo que tengo más adelante y se cierra y se transforma en un trípode qué interesante me ha gustado mucho buena la compra lo siguiente que voy a abrir son estas bolsitas así que aquí vienen los soportes para el teléfono para el celular para poder utilizarlo en el auto y así es como se pone y queda presión sale de inmediato no hay que usar imán ni nada de esas cosas hoy me gustó ese es otro accesorio que compré y compré dos de estos uno de cada cosa también compré para mí no se llene el auto este es otro para el teléfono que se abre así ah como automático ustedes pueden ver aquí yo presiono aquí atrás presiono aquí atrás en esta tengo que presionar ahí para que si presiono hace esto se abre automático presiono aquí atrás y ahí puedo poner el teléfono pues lo cierro y acá atrás lo mismo se baja y puedo bajar el teléfono este viene con un chupón con un extensor para poder ubicarlo en cualquier sector del auto y se pone acá y todo y así quedaría algo como así este va acá tengo que ponerlo bien me da risa estas cosas que compré y ahí se puede poner se pega en alguna parte es como un trípode y lo último que ya me tiene muy entusiasmado son estas dos cositas que son los auriculares no voy a decir de la marca ni nada de esas cosas pero son los auriculares la mejor réplica de los los auriculares este es el modelo ANC ANC AIR13 Plus ahí ustedes pueden verlo venía con una carcasa negra porque la verdad es que yo no lo quería blanco lo quería negro pero no había y como solo me hace copia vamos a ver que tal para esto lo voy a hacer un revisado sencillo y aquí está la carcasa con ah y con unos adaptadores ah que interesante la carcasa del estuche y aquí podemos ver que se ve esto es un manual pegatina son manuales en chino parece no sé en que idioma será un idioma que desconozco y aquí está el cable esto lo vamos a ver en un video más dedicado pero bueno aquí están los auriculares ustedes pueden ver son pesaditos mi primera impresión esas son las cosas que han llegado acá vamos a guardarlo esto me tiene muy entusiasmado poder probarlos les voy a hacer un video acerca de eso y bueno gente ese ha sido ya el desempaquetado del día de hoy el video del día de hoy me ha gustado mucho llegaron afortunadamente las 8 cosas que compré en Aliexpress y llegaron en buen estado así que lo recomendamos totalmente lo más probable es que seamos cliente habitual de esa página web si les gustó este video un dedito para arriba motiva mucho para poder seguir haciendo más contenido aquí en el canal por favor suscríbanse activen la campanita para estar al tanto de todo el contenido que voy haciendo cada semana y sin nada más que decir por lo pronto me despido nos vemos en unos días con un video nuevo se me cuidan y deseo que estén muy bien chau 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 chau